Bien, hoy vamos a ver lo que son los autómatas de pila. Esto viene precisamente de que nosotros estamos viendo las gramáticas libres de contexto y con las gramáticas libres de contexto también vemos o veremos más a detalle lo que son los lenguajes libres de contexto. Entonces, la máquina o abstracción que le corresponde a estas gramáticas se conocen como autómatas de pila. Entonces, vamos a ver en los autómatas de pila este funcionamiento especial, esta nueva forma de construir una máquina que me permita mantener lo que es una pila. Aquí en los autómatas de pila nosotros vamos a contar con un recurso que es una especie como de memoria. La pila le va a permitir a las máquinas mantener una especie como de rastreo, ¿no? La pila o apilador, como aquí lo tenemos, lo que me permite es manejar una especie de recurso para rastrear la secuencia de ejecuciones. Es como una memoria. Se fue viendo cómo es que había tantas limitaciones con los autómatas finitos que se requería recursos adicionales. Entonces, el autómatas de pila añade esta característica especial que permite llevar un rastreo, ¿ok? Entonces, este lo vamos a ver, el autómatas de pila, es el PDA. Este PDA es porque viene del inglés Push Down Automata. Es un modelo matemático, ¿sí? En este modelo matemático o abstracción, nosotros vamos a poder procesar nuevamente cadenas, ¿sí? Aquí también vamos a trabajar con cadenas, con un alfabeto. Estas cadenas, por supuesto, van a estar formadas por símbolos de un alfabeto y, igual que como vimos en los autómatas finitos, con un autómata de pila nosotros vamos a determinar si esa cadena pertenece o no al lenguaje, ¿ok? Entonces, bueno, estos son estos autómatas. Van a contar, igual que los demás autómatas, con un flujo de entrada y un flujo de control. Este es precisamente a partir del cual nosotros vamos a llevar el seguimiento de las ejecuciones que se realizan. Y el flujo de entrada, pues, es que nosotros tenemos ahora que auxiliarnos de algún mecanismo que me permita rastrear las cadenas que estoy procesando y, además, la pila, ¿sí? Entonces, con este vamos a ver también la existencia de estados. No siempre los autómatas nos van a definir estados terminales, ¿sí? Pero vamos a ver la forma como los vamos a procesar. Estos estados, igual que en los autómatas finitos, vamos a tener uno inicial y podemos tener uno o más estados de aceptación. Aquí vamos a ver el uso de una pila. Y la pila, exactamente como nosotros la conocemos, tiene operaciones en las cuales se le agregan elementos o se le quitan elementos. Estas operaciones son clásicas de las que usamos en computación cuando trabajamos con estas estructuras de datos tipo pila, ¿ok? Entonces, vamos a ver que un autómata de pila está constituido por un alfabeto. También un alfabeto de la pila. El conjunto finito de estados. El símbolo inicial de la pila. El estado inicial de la autómata. Un subconjunto de estados finales, que pueden ser uno o varios. Y la función de transición. Entonces, este modelo, pues, como podemos ver, es un poquito más complejo porque, pues, conlleva muchos más elementos, además de la pila. Y vamos a ver que la función de transición tiene, asimismo, más elementos, ¿no? Porque tenemos que manejar lo que es el símbolo inicial de la pila y los movimientos que se van a trabajar sobre la pila se van a manejar mediante instrucciones. De tal manera que el autómata de pila va a manejar instrucciones un poquito más largas, ¿ok? Bien, igual, ¿no? Una pila, un pushdown autómata, funciona como funcionan las pilas. El último carácter que se almacena es el primero en salir. Recuerden, una pila tiene, pues, esta estructura. Imagínense, este es un conjunto de tortillas precisamente apiladas. Cuando ustedes agregan una tortilla, la ponen al, hasta arriba, ¿no? Este es una operación de push. Es cuando agregan un elemento, entonces, en una pila llega y se coloca hasta arriba en el tope. Cuando sacan un elemento de la pila, a esto se le llama pop, que es extraer. Entonces, esta estructura tiene la estructura de orden LIFO. Este LIFO significa last thing, first out. El último en ser colocado será el primero en salir. Entonces, tiene ese funcionamiento. Esta es una pila exactamente como nosotros la conocemos en estructura de datos. Las pilas, este, así, así se manejan aquí, en el pushdown automata, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en esta pila, lo único que se puede modificar siempre está al tope de la pila. Sí, siempre, cualquier operación que realicemos irá sobre del tope de la pila. Entonces, ahí es donde entran o salen los caracteres. Todo lo que está en la mitad de la pila, o lo que va por en medio, ¿no? Vamos a suponer que estos de acá, pues, no se pueden obtener hasta que no se quiten todos los que están encima. Entonces, vamos a ver, para el pushdown automata, que la pila va a manejar su alfabeto propio. Vamos a tener una forma de utilizar caracteres especiales para la pila. Y estos caracteres especiales pueden o no coincidir con los del alfabeto. Algunos autores utilizan las mismas letras del alfabeto en la pila, pero hay otros autores que no, que manejan un alfabeto distinto para manejar los caracteres de la pila. Entonces, bueno, vamos a ir viendo poco a poco el detalle de los autómatas de pila. Aquí, entonces, repasando, no tenemos tres operaciones. Las dos clásicas que ya hemos visto, que es el pop, que me permite obtener un símbolo en el tope de la pila, y el push, que me permite escribir símbolos en el tope de la pila. Pero vamos a tener adicionalmente una opción de no hacer nada, ¿sí? Para este no hacer nada, pues es que a veces se requiere un tipo de instrucción que nos permita como saltar, como pasar al procesamiento de otra parte del autómata. Entonces, el knob tendría una funcionalidad de flexibilidad, que a veces simplemente se tiene una instrucción en la que a la pila se le deja tal como estaba, ¿ok? Bien, ¿cómo funciona? Igual que en un automata finito, aquí vamos a ver que tenemos dos estados, no especificando que uno es inicial y otro es final, que muy bien pudieran ser estados que están dentro de un automata más amplio, ¿ok? Pero vamos a ver las instrucciones. Las instrucciones para un automata de pila siempre nos van a decir de qué estado se parte y a qué estado se llega. O sea, una instrucción debe de tener exactamente el estado inicial y el estado siguiente, ¿sí? Eso es I y J. Estando en el estado I, al suceder esta instrucción se pasa al estado J, ¿ok? L va a ser cualquier letra del alfabeto. Esta L estará tomando cualquier valor de los símbolos que están en el alfabeto o el símbolo vacío, ¿sí? Ese va a pertenecer al conjunto de símbolos de la pila. Y esta O se corresponde con una operación. La operación puede ser POP, PUSH y NOP, ¿ok? Bien, veamos cómo son estas instrucciones. Aquí tenemos el estado inicial. De aquí se parte y este es el estado siguiente. Vamos de I a J. Entonces, esta L es una letra o símbolo del alfabeto, símbolo que pertenece al alfabeto, y este es un símbolo que pertenece a la pila. Y esta es una operación. Entonces, fíjense, si el PDA está en el estado I, que es el estado del que se parte, ya sea que el símbolo se encuentre en la letra actual de W o el símbolo sea vacío, o sea, eso puede estar sucediendo. Y el símbolo en el tope de la pila sea exactamente este que se está indicando, entonces va a realizar las siguientes acciones. Se ejecuta una operación en la pila. Recordando que estas operaciones pueden ser PUSH, POP y NOP. ¿Sí? Se mueve al estado J. Si este símbolo es distinto de vacío, entonces escanea la siguiente letra a la derecha de W. ¿Ok? Entonces, esta es la forma que tienen las instrucciones. Esta es una instrucción de un autómata de pila. ¿Cuándo existe la aceptación en el autómata de pila? Vamos a ver qué es una cadena será aceptada por un PDA si hay una ruta, es decir, una secuencia de instrucciones desde el estado inicial hasta el estado final que consume a todas las letras, ¿ok? Desde el inicio hasta el fin de todas las letras de la cadena. Entonces, a partir de que nosotros decimos la cadena es aceptada, la cadena es aceptada, el lenguaje correspondiente con el autómata de pila va a ser el conjunto de todas las cadenas que acepta, pero de todas, ¿ok? No unas cuantas, sino de todas. Bien. El no determinismo también existe. ¿Cuándo sucede el no determinismo en un autómata de pila? Pues primero, cuando un estado emite dos o más arcos etiquetados con el mismo símbolo de entrada y el mismo símbolo de la pila. Aquí vamos a ver para este ejemplo. Tenemos un estado I que va a ir hacia un estado J y hacia un estado K. pero este, este tiene una B, C y POP. Y aquí tenemos que también tiene una B, C y PUSH. Esto, a ver, permítanme que lo tengo mal. Este realmente va de esta forma, permítanme. Exacto. Que ya lo anoté mal. Es B, C y POP. B, C y PUSH. Estas son dos instrucciones que salen de la misma, del mismo estado, pero vean cómo en ambos casos nosotros tenemos estos dos símbolos, que uno es un símbolo del alfabeto y el otro es un símbolo de la pila. No importa aquí las acciones POP y PUSH, en realidad lo que están haciendo, este PUSH lleva una D, en realidad lo que están haciendo es el indeterminismo, porque son dos acciones diferentes para las mismas entradas. Entonces, este es un ejemplo de no determinismo en un PDA. También existe el no determinismo cuando un estado emite dos arcos etiquetados con el mismo símbolo de pila, pero un símbolo de entrada es el vacío y el otro no. Igual que en el caso anterior, si vamos de un estado I hacia un estado J, y hacia un estado K. Aquí la única diferencia es que está utilizando, en este es el B, C, POP, y este es vacío, C, PUSH, D. Entonces, estos dos son considerados equivalentes para cuestiones del determinismo. El que en lugar de un símbolo del alfabeto aparezca el símbolo vacío con el mismo símbolo de la pila me va a generar un no determinismo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo son las formas de aceptación? ¿Sí? ¿Cuándo sucede la aceptación en un automata de pila? Pues, este es la aceptación de una cadena es cuando se alcanza un estado final. Esto del estado final tiene unos requisitos. Número uno, que la cadena completita haya sido consumida. ¿Sí? Y el PDA en donde se encuentra sea en el estado final. Entonces, una cadena va a ser aceptada si la cadena ha sido consumida completamente y el PDA se encuentra en el estado final. Hay una forma distinta de aceptación que es aceptación por pila vacía. Y esta es una forma especial importante. ¿Qué puede suceder que la cadena la cadena de entrada haya sido consumida y que la pila esté vacía? Si es verdad que la cadena ha sido consumida y la pila está vacía, aunque no se encuentre en un estado final, entonces esa será una cadena aceptada por el automata de pila. Ya veremos esos ejemplos nosotros. Vamos a ver este primero. Vean este lenguaje que es A a la N, B a la N, tal que N es mayor o igual a cero. Vamos a ver cómo este lenguaje puede ser aceptado por un automata de pila. Por lo tanto, para este vamos a mantener un rastreo de cuántas As han entrado y luego van a empujar por cada A, se va a empujar una Y en la pila. En el segundo estado se van a quitar símbolos de la pila por cada vez que se encuentre. Este es un tipo de automata como contador porque va insertando pero después va eliminando. tantas puso tantas debe de quitar. Entonces vamos a ver este ejemplo ahora. Aquí por ejemplo en este ¿cómo son las instrucciones? ¿no? Aquí vamos a ver para todas las instrucciones tendríamos una dos tres cuatro cinco y seis instrucciones. Entonces el conjunto de instrucciones para este automata de pila irían de la siguiente forma. Estando en el estado cero si sucede una A una X hay un push Y y se llega al estado cero. Esta es una instrucción. La siguiente instrucción iría estando en el estado cero con una A Y push Y se llega al estado cero. Hagan de cuenta que este primer estado el propósito que tiene es contar cuántas As aparecen cuántas As aparecen y vamos a ver aquí en el conteo de las As que aparecen que de entrada hay una X en la pila. Entonces todas estas instrucciones las seis instrucciones consisten exactamente en todo el total de transiciones que hay. Instrucciones nos implican eso una transición de un estado a otro. Transición para evaluar si una cadena es aceptada o no por un automata lo que hacemos es rastrear hacer un seguimiento para ver si es posible llegar a consumir la cadena completa. Entonces siempre vamos a comenzar en el estado cero. Esta tablita de aquí realmente nos va a permitir hacer un seguimiento un poquito más preciso de lo que estamos haciendo con la palabra que vamos a evaluar. Vean cómo voy a manejar aquí como un tipo como apuntador o indicador de en qué palabra estoy. Y la pila va a contener también un elemento. Siempre voy a comenzar a procesar la palabra de izquierda a derecha y la pila cualquier cosa que yo le haga se le van a hacer los incrementos de derecha a izquierda. Entonces tenemos para el primer caso que hay una A y una X si hay una A y una X en el estado cero hago un push Y entonces para el siguiente nosotros tenemos X y Y ¿sí? Espero que se vea bien. A ver permítanme según yo esto es XY Y he consumido un símbolo de la cadena entonces me queda A A A B y B y ahora estoy en esta y sigo en el estado cero porque la transición que utilicé fue esta la 1 una X push Y ahora yo tengo una A y una Y si tengo A y nuevamente hacemos un push Y se consume un símbolo de la cadena y seguimos en el estado cero entonces ahora estoy aquí y aquí si tengo una A Y pongo otra Y X Y Y Y Y y se ha consumido un símbolo más de la cadena y sigo en el estado cero ahora aquí vamos a ver cómo tenemos una B Y si tengo B Y vean hace un pop y pasa al estado 1 al hacer un pop quita una Y de la pila y se consume una B en el estado 1 vean si tengo una B y una Y entonces aquí me va a poner que B tengo B Y hace un pop me queda Y X esta ya se consume está completamente consumida y seguimos en el estado 1 entonces aquí si tengo un vacío y una X terminaría pero esta cadena no es aceptada ¿por qué no es aceptada esta cadena? si ustedes vieron el lenguaje de definición que tiene es A la N B a la N este lenguaje vamos a ponerlo significa que es A a la N B a la N tal que N sea mayor o igual a cero cuando N vale vamos a decir que vale 2 nosotros tendríamos A A B B si N vale 3 tendríamos A A A B B B en esta cadena como iniciamos a procesarla nosotros tenemos 3 A 2 B por eso es que no puede ser aceptada ok esta cadena no es aceptada porque la cadena no fue perdón porque la pila la pila no está vacía ok bien vamos a ver otro ejemplo para este es este mismo ojo ven este mismo ok entonces vamos a ver esta palabra que tiene 1 2 3 4 A y 4 B de acuerdo al lenguaje que estamos analizando tenemos A a la N B a la N tal que N sea mayor o igual a 0 entonces aquí tendríamos un A a la 4 B a la 4 ok bueno entonces aquí comenzamos en el estado 0 vamos a procesar la cadena desde el primer símbolo que está más hasta la izquierda y la pila en su símbolo inicial que es una X entonces vean si tengo estamos viendo esta instrucción una y una X una es la cadena y una X en la pila entonces se hace un push Y aquí nos aparece una Y ok y se consume un símbolo de la palabra entonces aquí tenemos B B B B y una dos tres A y seguimos en el estado cero ahora si tenemos una con una Y se pone X Y Y Y porque hace el push es esta y se consume una entonces tenemos B B B B A y A y seguimos en el estado cero luego vamos a tener aquí estamos en una A y en una Y si tengo A y empujo otra Y tenemos X Y Y Y y y se consume otra entonces tenemos B B B B A y seguimos el cero entonces toda esta primera parte esta lo que hace es poner tantas Y como A existan ok entonces bueno vamos a agregar la última tenemos X Y Y Y Y Y y ya se consumieron todas las A ok bien entonces aquí ya tenemos una B y una Y voy a continuarlo aquí este estado palabra y pila entonces si tengo una B y una Y voy a saltar al estado 1 y el pop este pop me indica que voy a quitar una Y de mi cadena entonces ya tendríamos una X y 3 Y 1 2 3 y una B se ha consumido si entonces ahora estamos en el estado 1 con una B y con una Y si tengo B y se hace un pop y aquí tenemos X Y Y desaparece una y me quedan dos B y sigo en el estado 1 entonces aquí tengo la B y la Y igual quitamos es esta X Y Y perdón si tengo una B y una Y en el estado 1 quito una es X Y se consume una B y sigo en el estado 1 si tengo una B y una Y se vuelve a consumir tenemos X este es vacío y seguimos en el estado 1 entonces ahora sí vamos a ver la transición hacia una aceptación si tengo vacío y X no hace nada pasa al estado 2 y las pilas bueno esta X es como empezó quedan igual pero estamos en un estado de aceptación por lo tanto esta es una cadena consumida y aceptada ok entonces este es el funcionamiento que tienen los autómatas de pila con una cadena bien veremos otros ejemplos más con esta misma permítanme lo voy a poner en el otro porque aquí están muy difíciles aquí ok voy a tomar la primera primero esta entonces siempre vamos a poner el estado la palabra que estamos probando y la pila en este caso la pila sabemos que comienza con una X la palabra pues es esta A A B B y vamos a comenzar siempre en el estado cero entonces estando yo en la A con una X se realiza esta instrucción me queda una X con una Y y se consume una A y sigo en el estado cero estoy en esta A y ahora en una Y entonces se ejecuta esta instrucción de acá abajo que nos indica que es X Y se hace un push Y esta instrucción dice push Y y se consume una A y seguimos en el estado cero ok ahora tenemos una B y una Y si tengo B y hace un pop entonces pasamos aquí pasamos al estado uno ok en el estado uno nos queda la pila X y Y porque se hizo un pop y una sola B porque se ha consumido la otra B ahora en el estado uno yo tengo B Y entonces se hace un pop queda X vacío y estamos en el uno en el uno si tengo un vacío y una X que es esta instrucción para salir hace nada pasa al estado dos este se queda en vacío este en X y esta es una cadena aceptada ¿por qué es aceptada esta cadena? porque estamos en un estado terminal o estado por le vamos a poner cadena consumida y estado de aceptación esta es la razón por la que es aceptada en los autómatas de pila nosotros vamos a estar manejando la explicación del por qué porque es aceptada porque es rechazada porque como hay más consideraciones hay más razones por las cuales sucede que es aceptada o más razones por las cuales no es aceptada entonces las vamos a manejar ok bien me traigo esta para acá abajo vamos a traernos la que sigue que sería esta no también la traigo tantito para acá abajo para verla ahí este está aquí como este ya lo metimos aquí la pongo este es mi otra cosa por ahí la vamos a borrar aquí vamos a trabajar con esta siguiente cadena y luego ya ponemos la última. Para esta cadena nosotros vamos a poner aquí el estado, la palabra o cadena y la pila. Recuerden, para este caso la pila empieza en X, la palabra vamos a poner esta que es 1, 2, 3, B y B. Empezamos en el estado 0, ¿ok? Estando en el estado 0, si tengo una A y una X, se agrega una Y, se consume una A, ¿sí? Y seguimos en el estado 0. Si tengo una A y una Y, entonces se agrega otra Y, se consume una A y seguimos en el estado 0. Si tengo una A y una Y, entonces se hace un push de otra Y, se consume una A y seguimos en el estado 0. Ahora, como ya tenemos B e Y, se activa esta transición del 0 al 1, se hace un pop, entonces la pila se queda con una Y menos y se consume una B, ¿sí? Estando en el estado 1, si tengo una B con una Y, entonces hace un pop, se queda una X, una Y, este hace vacío porque ya es la palabra completamente consumida y seguimos en el estado 1. Entonces, en el estado 1 cuando tenemos un vacío Y, en el estado 1 vacío Y, no hacemos nada porque ya no hay transición. O sea, aquí no hay ninguna instrucción que me permita pasar al estado de aceptación. Por lo tanto, aquí vamos a poner cadena rechazada por pila no vacía y no hay estado final. O sea, no se llegó al estado final o no se logró llegar al estado de aceptación. O sea, la cadena fue completamente consumida pero quedó un símbolo en la pila y además no se llegó al estado final, ¿ok? Entonces, bien, este es el segundo ejemplo y el último ejemplo que teníamos es esta ABB, la voy a poner igual aquí, ABB, ¿ok? Para esta vamos a poner el estado, la palabra y la pila. Entonces, aquí vamos a tener una ABB. Comenzamos en el estado 0, la pila comienza en una X y entonces vamos a ver, tenemos una A y una X, se hace la instrucción de arriba y nos queda X, Y, B, B, se consume una letra y seguimos en el estado 0. Ahora tenemos B, Y, se hace la transición hacia el estado 1, la pila, este, hace un pop sobre de la pila, se quita una Y, se consume una B y estamos en el estado 1. En el estado 1, B con X, ya no hay transición, por lo tanto, esta es una cadena rechazada por pila, perdón, porque no hay, no se alcanzó el estado final o estado de aceptación. Aquí como ven, la pila ya no tiene, no se consumió la cadena y tampoco se alcanza el estado final.